Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa. Nuestro texto de hoy se encuentra en Proverbios capítulo 29, versículo 20. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. Nunca olvidaré a Marta, una de las mujeres más decididas y a la vez equivocadas que he conocido. Cierto día estaba visitando en su casa, cuando de pronto comenzó a impugnar los motivos de un grupo de personas que pertenecían a otra iglesia. El asunto era que estaban listados en la guía telefónica bajo el título no denominacional, cuando en realidad eran miembros de una denominación formal. ¿Sabes por qué hicieron esto? Me preguntó. Porque han abandonado las enseñanzas de su propia iglesia y sienten vergüenza de que se los asocie con ella. Hasta donde sabemos se trató de un error que no tiene ninguna relación con el sistema de creencias del grupo. Pero la reacción de Marta ilustra un principio bíblico muy importante. Saltó de inmediato a la conclusión equivocada y se imaginó lo peor con relación al grupo. Además, se dedicó mucho tiempo a desparramar sus presunciones, lo que creó un poco de fricción entre los diferentes grupos que vivían en la ciudad. Al final, lo más perjudicado fue su propia credibilidad. Y cuanto más esparcía este tipo de rumores, menor era la credibilidad de sus dichos. Ahora, piensa detenidamente en lo que nos enseña la Biblia en el pasaje que acabamos de leer. Dice que hay más esperanza para un necio que para el que se apresura en sus conclusiones y habla demasiado rápido. No conozco muchas personas que se incluyan voluntariamente en el mando de los necios, pero estoy seguro de que todos aceptaremos, si somos realmente honestos, que en ciertas situaciones o en determinadas ocasiones hablamos con mucha ligereza. Permíteme una pregunta de tipo personal. ¿Sueles ponerte ansioso cuando alguna persona no para de hablar y querrías que parase de una vez para alargar todos los pensamientos que se te están amontonando en la cabeza? ¿Te ha pasado una vez cómo se mueven los labios de la persona que habla contigo, pero no estás escuchando lo que dice? ¿Hay veces en las que querrías creer lo peor de cierta situación o que sientes la necesidad de defenderte porque percibes que te están atacando? Bueno, sea lo que fuere, todos tenemos momentos en los que sentimos la tentación abrumadora de decir algo. Y obviamente, si lo que decimos debe ser dicho y es apropiado, pues no hay nada de malo en ello. Pero si queremos vivir la mejor vida, una vida mejor, debemos estar seguros de las cosas que salen de nuestros labios. Debemos tener la certeza de que decimos lo que decimos por la razón correcta y no por la ira, la frustración o la necesidad de chismos, chismorrear. Como lo dijo alguien, hay veces en las que es mejor mantener la boca cerrada y dejar que los demás piensen que somos tontos que abrirla para que no les quepa ninguna duda. Necesitamos desarrollar la capacidad de determinar si nuestra opinión es útil o necesaria para nuestros interlocutores. Y por supuesto, por encima de todo, veremos que controlando nuestra boca alcanzaremos una mucho mejor manera de vivir. ¡Suscríbete al canal!